Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres al sistema electrónico. Como ya se ha dicho en esta tribuna y creo que se dirá en reiteradas ocasiones, la desaparición tiene muchas consecuencias. Sociales, pero también legales, que deberían de ser atendidas desde diversas vertientes. Hoy se acaba de aprobar la reforma constitucional en el tema de desaparición forzada y al mismo tiempo la Comisión de Justicia hace este dictamen que acorta los tiempos, específicamente en la declaración de ausencia. Es este, en efecto, un procedimiento en el que se debe accionar una investigación ministerial para encontrar el paradero de la persona, conocer las circunstancias en que desapareció y en su caso llevar ante la justicia a los responsables. En el plano civil se debe de resolver todo lo concerniente a la personalidad jurídica del desaparecido, la disposición y la administración inmediata de sus bienes, las relaciones de parentesco, de seguridad social, entre otras cosas. Cuando una persona desaparece por largo periodo y se presume su fallecimiento, la ley indica que debe de iniciarse un proceso denominado declaración de ausencia y presunción de muerte. Se trata de un proceso legal largo al que pocas personas se atreven a enfrentar, por lo que el dolor de las familias es doble, pues se lidia por un lado con el sufrimiento emocional y por el otro lado con las burocracias. Como ya se ha dicho en esta tribuna, como consecuencia la gente decide vivir este proceso fuera del marco de la ley y entonces no puede reclamar los derechos laborales que tiene como persona como la ayuda de defunción, el seguro de vida, el finiquito de la hipoteca, las pensiones, la indemnización, entre otras que solamente se pueden otorgar cuando se presenta el acta de defunción y en este caso no existe. Familias enteras se han visto en la necesidad de desocupar, de ocupar lo que anteriormente se considera su hogar y cuando una persona muere, los créditos hipotecarios como los del Infonavit eliminan la deuda del cliente, pero para hacerlo se solicita el acta de defunción para que se avale la muerte. Cuando esta no existe, entonces la familia también hereda las deudas. Esta es una buena iniciativa, sin embargo, no es suficiente en materia legislativa. Se requiere entonces una normatividad completa como la que tiene el Estado de Coahuila para proteger a las familias que han sufrido la desaparición de un ser querido. Esta reforma solamente acota los tiempos y es buena, pero no garantiza nada, nada de lo que se debería de garantizar a los deudos como garantizar el ingreso familiar, el acceso al servicio médico o la conservación de una vivienda en crédito cuando ocurre la desaparición del jefe o la jefa del hogar. Es entonces esta una buena iniciativa, pero queda aquí el pendiente de legislar completamente en una ley especial de declaración de ausencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada.